Pregunta bastante importante para la gente. Estamos dejando atrás la primavera, que es la principal época del año donde aparecen todas las enfermedades eructivas. Y este año tuvimos, y todavía tenemos, siguen los coletazos del streptococco betemolítico, el bichito que produce la angina con placas, que también se manifiesta con erisipela, que es una manifestación en piel. Y que hemos tenido algunos problemas de resistencia bacteriana. Hemos tenido que repetir y amacarnos un poco con el tema de los antibióticos, porque ha hecho mucha resistencia a los antibióticos que habitualmente usamos. Pero gracias a Dios nada grave. Es eso que la gente leyó en los diarios, de la resistencia antibiótica, de cuadros serios. Pero gracias a Dios acá nada más que eso. Pero igual les decimos a los papás que cuando los chicos se quejan del dolor de garganta, que les den bolilla, que vean a su médico de cabecera y que le hagan ver la gargantita, porque muchas veces necesita antibióticos. Más que en otras épocas, me parece. Bueno, se está yendo toda la enfermedad eructiva, el exantema súbito, la quinta enfermedad, todo eso que le agarra a los bebés habitualmente en este tipo, en esta época del año. Y ahora empiezan las enfermedades relacionadas al calor. Después vamos a hablar un poco de los mosquitos, que esas se las trae. Hay que cuidar a los chicos, todas las pautas de prevención que les dicen, cuídenlos del sol, pónganle protector solar, hidrátenlos bien. El famoso golpe de calor existe. Muchas veces vienen los bebés que están irritables, tan chorones, tienen algún registro febrícola, no le encontramos nada. Los hacemos hidratar bien, todavía andan bien. El famoso golpe de calor existe. Más en esta temporada de pileta y demás, ¿no? Claro, y ahora arranca la temporada de pileta, entonces los chicos que tienen mocos, el primer día que van a la pileta, meten la cabeza bajo el agua, impactan los mocos, vienen con una otitis. Los papás tienen, no, no tienen una otitis de pileta. Solamente se les metieron los mocos ahí, tienen una otitis de mocos. Esa es un montón, la consulta casi te diría diaria. Seguramente vamos a tener alguna epidemia de conjuntivitis que generalmente pasan sin pena ni gloria, pero muchas veces las conjuntivitis son bastante importantes y necesitan, en primer lugar, que los chicos y la gente que tienen conjuntivitis no vayan a los natatorios públicos, nada más porque son muy contagiosas y necesitan el tratamiento adecuado. Así que no compren cualquier gotita, vayan y vean a su profesional de cabecera para que los guíe con respecto a eso. Y bueno, gracias a Dios, para esta época del año, un poco dejan de toser. Porque cuando arrancan la tos, ¡ay, Dios mío! Bueno, ahora ya están un poco más calmos con respecto a eso. Y las otras enfermedades que nos tienen por ahí un poco en vilo y que nos hacen preocupar son la enfermedad transmitida por los mosquitos, porque encima tenemos una invasión de mosquitos que yo, la verdad, nunca vi, entonces estaba hablando exactamente en la boca, en las cosas de locos. Y las enfermedades virales transmitidas por mosquitos, dengue, zika, chikungunya, todas con... Bueno, algunas pasan, ya te digo, sin pena ni gloria, tienen un cuadro viral, como si fuese una gripe, unos dolores musculares y un poco de fiebre y se terminan problemas, pero muchas tienen complicaciones serias. Así que bueno, descacharrizar para que tengamos la menor cantidad de producción de mosquitos, usar repelentes de día y de noche, tratar de tener mosquiteros, sacar los mosquitos de la casa y bueno, ante cualquier cuadro compatible con un cuadro gripal, que en esta época la gripe le deja el paso a otras enfermedades virales, estar atento porque puede ser alguna de estas transmitidas por mosquitos. ¿Y en cuanto a la alimentación en estos tiempos de calor? Bueno, uno tiene que hacer hincapié en lo que yo te decía antes con el tema de la hidratación y bueno, correrse un poco a los alimentos frescos, a verduras, a frutas y salir un poco de las comidas muy compuestas, como ahora viene la fiesta y uno parece que come como si estuviese en el invierno boreal. Así que bueno, esa sería la recomendación, ¿no? Claro, y por ahí estas malas alimentaciones también, digamos, son las que producen después también diarrea y demás, ¿puede ser? Sí, lo famoso ataque al hígado, diría la gente grande. No, son dispepsias por transgresiones alimentarias, cuando uno come un montón y se pasa de vuelta y encima para los mayores que le meten el alcohol y los no tan mayores, porque los de 15 años toman como si fuesen vikingos que se bajan de un barco, después terminan internados con suero, eso también hay que controlarlo. Así que a los papás que tengamos control un poco sobre los chicos.